¿Está grabando? Sí. Sí, está grabando. Uff, bueno chicos, que no entienda. Para lo que empiece Pablo ahora, empiezo después ya. Bueno chicos, como habéis podido ver en los últimos vídeos, los últimos cinco o seis vídeos, estamos un poco más serios que lo habitual. Qué cabrón. ¿Me discaís más? Bueno, como ha dicho Pablo, llevábamos bastantes vídeos que se nos notará un poquito que no estamos bien, no sé qué, y es que últimamente la conveniencia de los vídeos es muy mala cuando vamos a grabar, cuando todo, o sea, es un caos. Los peleamos cada día y esto no puede seguir así. No, o sea, está arruinando nuestra hermandad. Es que, ¿por dónde empezar? Es que no son una ni dos cosas, ¿entiendes? Son un cúmulo de cosas que hacen que no tengamos ganas de grabar más, ¿sabes? Por ejemplo, el otro día mismo les presenté una buena idea que me ponía un buen proyecto para grabar y pues no querían grabarlo, me lo rompieron en la cara, ¿sabes? Otro ejemplo, cada vez que voy a aportar algo, en plan, cuando quiero editar o algo así, no quieren que edite porque pienso que lo voy a hacer mal y no estoy a gusto y el resto tampoco. Al final ya cansa. Ya cansa el hecho de que por cualquier cosa siempre hay discusiones. El simple hecho de quién va a ir a la derecha, al medio o en cualquier sitio discutimos. Y no me gusta, ¿no? No me gusta que siempre sean cabreos, que siempre sean discusiones y que siempre tenga que estar yo detrás suyo para grabar, gritando o levantándonos de la cama. No quieren grabar, hay discusiones diarias. Y me da mucha pena, la verdad. Pero cualquier cosa se pelean, siempre están discutiendo y yo no sé, la verdad. Yo creo que esto es la mejor opción. Mira, es que yo ya estoy harta. Es que estoy harta porque tengo que hacerlo todo yo. Les voy siempre detrás. Tengo que editarlo. Tengo que subir el vídeo, da igual la hora que sea, lo tengo que subir. Luego tengo que poner todas las cosas para que esté bien el vídeo. Soy la que responde comentarios. Tengo que hacer todo yo. Es que ya estoy harta. Y luego está la otra parte. Que es que yo soy la que en todos los vídeos sufro. Pero sufro muchísimo. Soy siempre la que le cae todo lo malo, ¿sabes? Y eso me parece muy injusto. Por lo tanto, yo creo que no tenía sentido continuar con todo esto. Lo mejor es dejarlo y ya está. Y bueno chicos, como habéis podido ver en el vídeo, no podemos continuar así. La verdad es que muchas gracias por estos dos años. Han sido fantásticos. Y bueno... Y bueno chicos, feliz día de los inocentes. Esperemos que no muchos de vosotros os lo hayáis creído. Y si es verdad que se acaban los vídeos, pero por lo menos hasta 2017. Porque acabamos el año, el último vídeo del año. Pero 2017 llega con muchos más vídeos y mejor. Mucho más fuertes. Así que esto simplemente era una broma. Porque ese día de los inocentes... ¡Una bromita! No nos vamos a ir. Así que... Nos vamos a ver en 2017 muy fuertes. Sí, sí. Así que vamos a despedirnos en este último vídeo de 2016 hasta el 2017. Así que esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dale like para más vídeos como este. Y recordad que como siempre abajo tenéis nuestras redes sociales y nuestra tienda de camisetas de trizos. Así que... ¡Adiós!